¿Qué pasó muchachones? Estamos de vuelta, creo si mal no estoy que estamos en el episodio 11. Destruimos el puesto de avanzada que tenía Skynet por aquí, creo si mal no estoy que aquí estaba. Y bueno, pues vamos a evacuar la misión, vamos hacia acá arriba. Ya nos dimos cuenta que no teníamos unos topos, nos dimos cuenta que nuestros amigos soldados fueron engañados. Por el Terminator infiltrador, mira, aquí hay una caja que no había visto, mira, explosivos bastante bien. Fueron engañados por el infiltrador y bueno pues, están muertos ahora, miren aquí está uno de ellos, están muertos. No sé cómo murieron, eso sí no me queda claro por qué y cómo murieron. Tal vez el infiltrador en cierto momento les dijo que se iba a ver con ellos en cierto lugar y bueno pues, los asesinó. Ahora es momento de evacuar la misión, ande cabrón, que allí hay unas minas. Vamos a utilizar el señuelo este para desactivarlas. Ay cabrón, y aquí había un contenedor de plasma, ay cabrón, ay cabrón, mira que ya puedo ver ahí. Ay cabrón, fíjate cómo se, cómo se, cómo que se acorazan los cabrones. Como que se pone una especie como de, como de escudo. Como de escudo y, y aguantan como, aguantan un chingo los cabrones, eh, cuando se pone ese escudo. Eh, bueno, 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 pues vamos a seguir avanzando hacia el punto de evacuación. Aquí vamos a conseguir bastantes explosivos, es lo bueno que me gusta de matar estas minas. De que consigues bastantes explosivos, a ver, vamos por acá arriba. Para juntar los restos que me dejó esta cosa. A ver, con cuidado. Ahí pareciera, ahí pareciera haber un contenedor y eso a veces es señal de que hay enemigos, eh. Así que vamos con cuidado. Estamos cerca de evacuar y no quiero cagarla, eh, la verdad es que no quiero cagarla. Mira, 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 ahí hay una araña, ¿qué te estoy diciendo? Creo que le podemos meter un buen crítico ahí, eh, ahí está un buen crítico. Y creo que ahorita que venga la reventamos con esa, con este barril, ¿no? Con este barril la reventamos. Aquí en cuanto venga y la veamos. ¿Dónde está la bitch? ¿Dónde está la bitch? No me digas que se cagó. La araña de los huevos. Ahí está la cabrona, eh. No entiendo, no entiendo por qué no viene. De hecho, se va. Si viene ya, por fin viene. No, de hecho no. Nada más está ahí como que dando vueltas. Se va, se va, se va. Déjame ver si hay algún contenedor por ahí. Mira, de hecho sí lo hay. Ahí está. A ver, volteate para acá. Hasta la vista, baby. Hasta la pista, baby. A ver, aquí es como que... Ah, de hecho aquí es el cuartel de la resistencia, ¿no? Me da la impresión de que aquí es el cuartel de la resistencia. Aquí habíamos estado. A ver, déjame ver si no hay algo más por acá. Antes de irme. ¿Algún cofrecito o algo? A ver, y con cuidado no hay minas por aquí. No, parece que no hay, eh. Aunque yo creo que aquí ya había abierto, ya había abierto esta camioneta. A veces suele haber cofres nuevos. Ahora no los hay. Ahora no los hay. Bueno, pues vamos. Vamos, 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 vamos. Se escuchan ruidos raros, eh. Ruidos raros. A ver, acá no hay terminators. Acá adentro parece que no. Y por acá parece que tampoco, eh. Acá ya estuvimos, creo que sí, ¿no? Oh, sí, claro, sí, claro, sí, claro. Ya, ya estuvimos acá. Ya lo recuerden que ahí destruimos una araña. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Y vamos con bastante cuidado, eh. Porque recuerden que la última vez que venimos aquí había una araña aquí. Que salió de la nada. Ahora parece que está vacío. Ahora parece que está vacío. Fíjense que no revisé. No revisé a ver si había algo por aquí. Parece que esta vez no hay nada. Bueno, pues vamos, vamos a seguir. Eh, vamos a seguir, eh. Vamos a seguir con cuidado. Con mucho cuidado. Y bueno, pues parece que no hay nada más, eh. No pareciera haber algo más aquí. Bueno, pues vamos a evacuar, vamos a evacuar la misión. Y vamos a ver ahora hacia dónde vamos. A ver, tenemos aquí mesa de fabricación. Que podemos fabricar algo antes de irnos. Pero creo que vamos bien, eh. Tenemos habilidades. Supervivencia. Podemos ponerle más dureza para tener 40% de resistencia. Ah, pero creo que vamos bien, eh. Creo que vamos bien. Vamos a terminar la misión. Y dice Ruinas del Muelle. El Infiltrador ha vuelto. La Comandante Baron quiere asegurarse personalmente de que lo detenemos de una vez por todas. Me encontraré con ella en los muelles para decir, para decidir qué hacer a continuación. Ah, 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 ah. ¿Crees que aún no hay? Ah, bueno. Obviamente, Skynet tiene una verdadera corazón para ti. Así que nos hemos imaginado por qué no usen a ti como un platito. ¿No te preocupes de que Skynet te dará un montón de poder si saben que nos estamos aquí? ¿Tú? No. ¿Crees que se prepara para la eventualidad? Sí. Tenemos la visión de la embajada de todos los lados. Si alguien te acerá, significa que están escuchando. ¿Qué si es uno de nuestros chicos, o solo un scavenger? Es malo. No podemos tener nadie o cualquier cosa sabotaje nuestro plan. No esta vez. Esta vez? Estaba muy cerca de una vez antes. Hace años hemos estado preparando para el final ataque. Pero solo un hombre para hacer todo lo que hiciera. En ese día, Peri, el anterior comandante, murió, y yo adoré la control de la división de la división de la división. Desde entonces, he estado asegurando de que no hay nadie se sienta de nuevo. Hemos estado en movimiento. Hacen posiciones. ¿Qué tienes? Un hombre hundido está caminando por la calle. Puede ser un scavenger. Rivers, lo viste. ¿Es el mismo modelo? ¿Es el infiltrador? No puedo decir. ¿Estamos esperando por tu señal? Creo que eso es lo que sea. ¿Pero crees? Buena suficiente para mí. ¡Cease fuego! ¡Cease fuego! ¡Target down! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlo! ¡Eyes en el target! ¡Proceda con cautión! ¿Está muerto? ¿Qué diablos? ¡Es el target! ¡No se puede salir! ¡Firlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Valeo madre! ¡Hay que agarrar cobertura! ¡Ay cabrón! ¡Está en el open! ¡Es una máquina! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Ay cabrón! ¡Oye! ¿Cómo aguanta? ¡Ay cabrón! ¿Cómo aguanta el hijo de Beach? ¿Cómo aguanta el cabrón? A ver, aquí tenemos balas. ¿Sí? ¡Híjole! Me esquivó, me esquivó, me esquivó el cabrón. ¡Ay! Le dimos un buen crítico en la cabeza. Oye, ¿pero cómo aguanta? ¿Le pego un crítico y no le bajo prácticamente nada? No mames, le di a la camioneta. Le di a la camioneta. Oye, ahí sí le di, ¿no? Oye, le estoy fallando todo. Me cago en su puta madre. Puto Terminator de los huevos. Ahí le di otro crítico. ¡Ay jude la chingada! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Ahí le metió otro crítico. ¡Ay cabrón! Pero es que casi no le hacemos casi nada de daño. Y justo cuando le disparo se mueve el cabrón. ¡Ay cabrón! Rompió la pared, eh. Rompió la pared. A ver. Y dice que trae un rifle de plasma de segunda generación. De hecho sí, podemos ver que su plasma es morado, eh. Como el de las torretas moradas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Hijo de su madre. Ahí se alcanza a ver que está ya, eh. A ver, ¿dónde agarro cobertura? Creo que puedo agarrar cobertura. A ver, acá atrás de estas cajas. Aquí. A ver, aquí. Aquí como que tengo cobertura, eh. ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Ay cabrón! Sí, o sea, las balas. Las balas de este güey son moradas, eh. Le estoy fallando todo al hijo de perra. De hecho ya se le pueden ver los ojos como rojos, eh. ¿Se le pueden ver los ojos rojos al cabrón? ¿Dónde está? Ah, está a este lado. Ay, cuidado, cuidado. A ver, déjame ver si no me puedo esconder aquí atrás. Ay, cabrón. Me voy a curar, eh. Aquí como que sí tiene ángulo de tiro ahí. Ahí. Ahí le metí uno en la cabeza al cabrón. Ahí le metí uno en la cabeza. A ver, no hay, no hay como, como, como tanques esos de combustible. Eso no es un tanque, sí, ¿no? Ah, sí, ahí está, mira. Ay, cabrón, pero creo que no le dimos, eh. Creo que no le dimos. Ahí le metimos otro crítico, eh. A ver, déjame ver si no hay otro como tanque. De este lado. Parece que no, eh. Ay, cabrón, ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, hijo de perra, ay, hijo de perra, ay, hijo de perra. Levanta la cabeza, hijo de perra. Ándele, güey, ándele, güey. Es que ve todos los disparos que le hemos dado y apenas, y apenas le hemos bajado ni la mitad. Me cago en su puta madre. Pues, ¿cuánto aguanta este cabrón? Ahí le metimos otro, ahí le metimos otro. Y aquí le metimos otro, órale, cabrón. Y ahí le metemos otro. Pero es que aguanta un putero el hijo de perra. Ay, ahí le metimos otro, eh. Se va, se va, se va. Vamos, 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 vamos. A ver, aquí hay unas balas. Vamos a recargar esto. Y hay que ponernos atentos, atentos con los, con los tanques de gas. Sí, los tanques de gas. A ver, ¿dónde está el cabrón? Hijo de bich. ¡Ay, hijo de la chingada! No me digas eso. ¿Qué mierda pasó? ¿Pero qué mierda pasó? ¿Salió volando un tanque de gas y me morí? ¡Ay, cabrón! ¿Otra vez estamos aquí de vuelta? No me digas eso. ¿No me digas eso? A ver, ¿todavía tenemos aquí el tanque de gas o no? Yo creo que sí, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Con cuidado. ¿Dónde está el tanque de gas? Ahí lo puedo ver, eh. Ahí lo puedo ver. Ándele, puto. Ándele, puto. ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! Ándele, cabrón. ¡Otra vez! Es que... ¿Qué pedo con el pinche tanque ese que me aventó? Ándele, cabrón. Ahí le metimos un crítico, eh. Ahí le metimos un crítico. Y aquí le metemos otro crítico al hijo de perra. Ándele, perro. ¡Está en el movimiento! ¡Abre el fuego! Como que tenía que pasar corriendo hace rato, eh. A ver, ¿dónde me cubro? Yo creo que me puedo cubrir detrás de ese pilar. ¡Hijo de la chingada! Y vi ahí como que un tanque de gas, eh. Ah, de hecho, mira. Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. Ay, creo que, creo que no le dimos, eh. Creo que no le dimos. ¡Déndele, perro! ¡Ay, güey! ¡Hijo de bich! ¡Híjole, le fallé, le fallé, le fallé! Y mira que destruye las barreras, eh. Fíjate cómo está aquí, ya está destruido. Que esas balas que tiene destruyen las barreras, eh. ¡Hijo de la chingada! Ahora sí me pegó una, eh. Déjame ver qué hay aquí. Botiquín médico, perfecto. ¡Hijo de la chingada! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¡Asómate, hijo de bicho! ¡Asómate, hijo de bicho! ¡Ay, cabrón! Otra vez me pegó, eh. Creo que no le di, eh. Creo que no le di. Ahí sí le di, pero creo que no fue crítico, eh. Es que no mames. ¿Cómo aguanta el hijo de perra? Ahí sí le metí un crítico. ¡Ay, cabrón! ¡Ya anda de este lado, ya anda de este lado! ¡Ándale! Ahí le metí un crítico. ¡Ándale, cabrón! ¡Es un T-850, eh! ¡Infiltrador! ¡Ándale! ¡Ay, hijo de perra! ¡No de nuevo! ¡Esto está corriendo de nuevo! ¡Ahí está corriendo de nuevo! ¡Ahí había un contenedor! ¡No lo vi! ¡Está corriendo de nuevo el boy marica! ¿Dónde está? ¡Está dentro! ¡Ahí lo puedo ver, eh! Ahí lo puedo ver. Pero no mames. Es que me rafaguea el cabrón. Si me voy así. Si me voy así. Así, sí. Así nomás. Cuerpo a cuerpo. Me rafaguea, eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, hijo de la chingada! No me digas que ahora... No me digas que ahora estoy... No me digas que estoy solo contra él. ¿En serio? No me chingues. No, y está huyendo, eh. Eso es lo bueno, eh. Porque yo creo que si se viniera... Directo uno contra uno. Yo creo que sí me meto un violadón marca diablo, eh. Uf, 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 uf. Uf, 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 uf. A ver, aquí tenemos unas balas. ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está aventando granadas? ¡Ándele, perro! ¡Uf! ¡Viene por mí! ¡Ah, mira! Aquí hay un tanque. Aquí hay un tanque. ¡Ay, cabrón! ¿Sí le habremos dado? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hay acá? A ver, viene por allá, viene por allá. ¡Ah, buen crítico, eh! ¡Buen crítico! ¡Híjole, viene! A ver, aquí me puedo meter. ¡Uf! ¡Viene por acá! ¡Métete aquí, métete aquí! ¿Qué hay acá? A ver, ¿dónde está el cabrón? ¡Ay, cabrón! Que aventó otro explosivo, eh. Se escucha ahí. Cuando avienta explosivos, se escucha ahí como que prende la mecha, eh. ¡Ándele, perro! Creo que sí le di, eh. ¡Oh, viene, 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 viene! ¡Ándele, cabrón! ¡Ándele, cabrón! Mira, aquí hay más cosas, aquí hay más cosas. Si viene por acá. Oye, pues lo estamos toreando bien, eh. ¡Ándele, güey! ¡Ándele, cabrón! Le metí dos críticos, eh. Le metí dos críticos. ¡Hijo de perra! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Por acá, por acá, por acá. ¡Ay, hijo de la chingada! ¿Dónde está, dónde está? ¡Ah, viene por acá, viene por acá, viene por acá! Creo que ahí le metí otro crítico, eh. Oye, si le aventamos algunas granadas. Tengo unas granadas de estas de... Tengo unas... Si mal no estoy, tengo unas de estas. Mira, ya tengo nomás una. Pues nomás es una. Pero Chansey me puede hacer un buen paro, eh. A ver, vamos a calarla. Vamos a calarla a ver qué tal funciona. Ándale, te tengo una sorpresa. ¡Ay, cabrón! ¡Se la pasó por el arco del triunfo! ¡Se la pasó por el arco del triunfo! ¡Me cago en su puta madre! Necesito buscar más de esos... Más tanques... Tanques de estos de explosivos. A ver, déjame ver. Déjame ver si no hay más. Ahorita que se venga por acá. Venir a buscar tanques. Se queda, se queda. Se regresa, eh. Se regresa. Se regresa. A ver, ¿dónde? ¡Ay, cabrón! Que ya viene por atrás de mí. No veo más tanques, eh. No veo tanques explosivos. Aunque realmente no sé si le hagan mucho, eh. ¡Ay, cabrón! Sigue corriendo, sigue corriendo. Que ahí viene, que ahí viene el cabrón. Ven para acá, ven para acá. ¡Dónde le puto! No mames, no mames. Es que no me puedo poner el tú por tú con ese cabrón, eh. Pero es que le puse una mina de esas de las... Bien poderosas con las que habíamos terminado... Habíamos, este... Logrado, eh... Como desmayar a un Terminator. Y no le hizo nada. Es como si no hubiera estado. ¡Ay, cabrón! Como que me va a aventar una granada, eh. Sí lo vi. Lo vi como que hizo la animación de... 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 Te voy a aventar algo, eh. Ven, hijo de puta. Terminator de mierda. A ver, ¿qué más podemos aventarle? Podemos aventarle con el lanzagranadas también, eh. ¿Pero crees que le hagamos algo con el lanzagranadas? No lo sé, eh. A ver. No sé si le hacemos algo con el lanzagranadas. ¿Le calamos? ¿Sirve que lo estrenamos? Que nunca lo he usado. A ver, vamos a calarlo. A ver, tiene... 25... 25% de vida. Vamos a calar el lanzagranadas a ver cuánto le bajamos. A ver, ¿cuánto le bajamos? ¿Cuánto dice? 24% no le hicimos nada. Me cago en su puta madre del puto Terminator de mierda. No mames, que no le hicimos nada. Se me hace que le hacemos más con las balas, eh. Con las balas, ¿cuánto le hicimos? 21. Pues le hicimos 3% de daño. Que es casi nada. Y eso que le estamos metiendo disparos críticos, eh. Imagínate si no fueran críticos. Si no fueran críticos, yo creo que... Yo creo que... Pues me cago en todo, eh. Aquí nada más es estar dando vueltas. Y darle hasta matarlo. No sé, no sé en qué momento van a llegar los refuerzos. O me van a dejar aquí solo hasta que lo termine. ¿No van a llegar los refuerzos? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Que se me viene encima, que se me viene encima. Bueno, pues ya casi lo terminamos, eh. Ahí como no queriendo. Ahí como no queriendo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, como no queriendo! ¡Uf! Ya le estoy hallando el modo, eh. ¡Ay, cabrón! Que me aventó una granada, eh. Me aventó una granada el hijo de puta. No, 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 no. ¡Corre, corre, 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 corre! Ven por mí, ven por mí, ven por mí. Tengo algo para ti, hijo de puta. No, ahora viene por este lado. No, 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 no. Hijo de bich, hijo de bich. Corre, 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 corre. ¿Sabes qué? Cúrate, cúrate, cúrate. A ver, la otra es que podemos utilizar los... Los esos que te daban, este, el disparo lento. Que te ralentizaban como el tiempo. A ver, vamos a intentar utilizarlos, eh. Yo creo que es buena idea intentar utilizar eso. Que te como ralentizaba el tiempo. Creo que era este, eh. A ver, a ver, vamos con cuidado por aquí. Vamos a ver si podemos ralentizar el tiempo aquí. Y meterle algunos buenos críticos, eh. Algunos buenos críticos. Aquí vamos, 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 vamos. A ver, vamos a utilizarlo aquí. Saca el puto rifle, hijo de perra. No, 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 y se vino por acá. Me cago en su puta madre. Justo cuando me meto eso, se va por el otro lado. Me cago, me cago en su puta madre. Pues sí funcionó, eh. Ay, cabrón, ¿qué pasó, qué pasó? Pues sí funcionó. Lo único malo es que la mayor parte del tiempo me la pasé valiendo madre. Me cago en su puta madre del puto Terminator de mierda. A ver. Vamos a usar otro, vamos a usar otro. Yo creo que sí vale la pena. Vamos a utilizarlo aquí. Creo que ahí viene, creo que ahí viene. No, y lo fallo. Impacto crítico. Impacto crítico. Ay, cabrón, ay, cabrón. Pues sí funciona, eh. Sí funciona, pero... Pero se acaban muy rápido. Me quedan ya nada más tres. Qué hijo de su puta madre. No, 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 que ahora viene por acá. Me cago en tu puta madre. Oye, ¿no rompe las paredes aquí o qué? Ay, cabrón. Es una ventaja que no rompa las paredes aquí, eh. Porque... Si no, se me iba a cagar en todo, eh. Creo que si usamos un... Uno de estos de disparo lento aquí... Creo que con eso podemos acabarlo. Aquí le metimos un crítico. Aquí le metimos otro crítico. Ay, cabrón. No, no, no. Vámonos, 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 vámonos. Se nos está acercando demasiado. No, 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 no. Es que no, no, no. No puedo tomar ese riesgo de que se me acerque demasiado. La verdad es que aunque le quede muy poca vida... ¿Me revienta el hijo de puta? Ay, se muere, ¿no? Se muere. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No lo puedo creer, eh! ¡No lo puedo creer! ¡Está ahí, estamos en nuestro camino! O sea, cabrones, yo estoy haciendo la chamba, eh. Ya de sargento me tienen que promover, eh. Dice, refugio a la resistencia. El infiltrador ha caído al fin. Su chasis de combate de hiperaleación era mucho más resistente que antes. Nuestras armas no eran rival. Apenas hemos podido con uno de ellos. Contra un ejército no tenemos ninguna posibilidad. Pues eso es correcto, eh. Pero su piel era verdadera... Su piel era la verdadera razón por la que el infiltrador era la mejor arma de Skynet hasta la fecha. Logró engañar a nuestros soldados, eh. ¿Y esto? ¿Qué es? No había duda más. Skynet había creado un organismo cibernético. Fue diseñado para despejar la línea entre un hombre y una máquina. La gente empezó a pensar que había terminadores entre nosotros. Los huesos y los huesos. Algunos de nosotros nos dejaron. Incluso que no hemos visto otros infiltradores todavía. O al menos, no pensábamos que lo hubiéramos. Y ese miedo de no saber fue lo que cambió la tienda de esta guerra. Esa noche, Skynet won. Wow, 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 wow. Logramos. We need some more time, Connor. I know you don't want to hear this, Commander, but if there's one person who can help us, it's Dr. Mac. Mac. We don't even know if he's alive. He is. He's in the Hollywood Hills. We knew a time would come when we'd need him again, so we've kept an eye on him. Wait. You've been watching him without telling me? He let your emotions cloud your judgment before, Commander. That's why I decided that Mac's whereabouts were no longer your concern. This is bullshit. He can't just magically fix all of our problems. He's a man, not a god. A man that makes mistakes. You know what happened last time. He's the reason Perry's dead. I said that's enough. Sergeant Rivers? Yes, sir. Techcom believes that being marked for termination is a badge of honor. A sign that we're doing something right. We wear it proudly. And knowing you're wearing such a badge, Rivers, is all I need to trust you with handling this mission. Commander Baron will fill you in on the details. Good luck, soldier. Over and out. Looks like you're going to Hollywood Hills. Dr. Edwin Mack is the one who taught us how to use Skynet's weapons, so there's a chance he can do it again. Take him that second generation plasma rifle and see if he's able to reprogram it. If we want to use Skynet's weapons, we need to bypass their encryption lockouts. How will I find him? He's obsessed with surveillance. So when you get there, look for any cameras, biometric sensors, or any other tech stuff. He should be around. That's it. Misión completada. Dice, nueva misión añadida. Encuentra a Mack. A ver, según lo que entendí, hemos tomado el arma del infiltrador esta, el arma de plasma morado. Pero el problema es que no podemos utilizarlo. Entonces, necesitamos ir con el tal Dr. Mack. Para que él, vamos a decir, la hackee. Vamos a decir, la hackee. Distribuye plasma morado del infiltrador. Para que él la hackee y podamos utilizarla. Esa es la idea, ¿no? Así que vamos a tomarla. Dice, viaja a Hollywood Hills. Primero vamos a ver, primero vamos a ver, este, qué... ¿Qué onda con la gente? ¿Tienes un minuto? Claro. He oído que vas a Hollywood Hills. Well, with Baron yelling like that, the whole shelter heard. He wanted me to tell you if I needed anything, so here it is. When you get to Hollywood Hills, could you stop by my old house? It's near the Griffith Park tennis courts. I wonder if Peter went there and left something for me. I know he'd be stupid to go there since now it's behind the annihilation line, pero, entonces, de nuevo, él siempre fue lleno de ideas estúpidas. Voy a ver lo que puedo hacer. Gracias. Bueno, pues mira, parece que Erin quiere que le ayudemos a buscar a su antiguo marido. Mira a él. Él nunca habla con nadie. Él solo se sitúa ahí. Yo creo que es una de esas máquinas. Y la gente, como podemos ver, parece que está, parece que está, este, asustada, eh. O sea, después de saber que el infiltrador parece humano, ahora como que ya tienen desconfianza y creen que cualquier humano pudiera ser un infiltrador. Vamos a hablar con Alvin a ver qué dice. Como que este, el, el Alvin, o sea, parece que el otro también es un científico como él y parece como que está celoso, eh, de que Connor, porque de hecho, si vieron que hablamos directamente con Connor, porque Connor nos pidió que nos encargáramos de esta misión. Entonces, eh, tenemos que ir a buscar al Dr. Mac. Dice, encender la radio. A ver, dice, hablar. A ver, vamos a preguntarle cuál es la situación del refugio. ¿Qué es la situación en el refugio? No tan grande. Las personas se sientan nerviosas. Muchos han dejado ya y hay aún más planos para ir. Sí, incluso Mark y Laura, vi a ellos packing earlier. ¿Y qué es lo que tú? Ah, solo la idea de correr de nuevo es que me hace enfermo. Debe ser viejo. Además, tenemos todo lo que necesitamos, justo aquí. ¿Dónde más voy a ir? Además, tengo confianza en que Baron nunca dejaría nada que suceda en este lugar. Ella está mucho más preocupada con la seguridad. Ok. Eh, vamos a decirle que mencionaste que empezaba una nueva era. Bueno, por una cosa, con Tuckedad, yo became el nuevo líder de la grupo. Something I never expected or wanted, for that matter. Vamos a preguntarle si todo el mundo ha aceptado esa decisión de que él sea el nuevo líder. ¿A quién acertó que tú deberías ser el nuevo líder? No, no a todos. No, 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 no. Nos tuvimos una gran lucha sobre la comida, o dónde deberíamos ir después, y así. Nuestro grupo se dividió sin Tucker para mantenerlo juntos. Yo estaba asombrado. Empecé a salir de la parte como en autopilot. No sé si quería correr o me matar. Pero luego, algo muy raro sucedió. Yo encontré una puerta de la puerta en el marido, en el medio de no ver. Estaba realmente no seguro de lo que podría encontrar dentro de él, pero lo que encontré fue el traslado de un masacre. ¿Más Terminators? Eso es exactamente lo que pensé al principio, pero resulta que era algo aún más asombroso. Se veía que decidieron hacer suicidio. No podía entender. Para mí, ellos tenían todo, comida, agua. Ellos incluso tenían una caja de cerveza. Así que, empecé a llorar y empecé a llorar por la muerte de mi hermano. Pero me di cuenta algo. Me di cuenta que tal vez podría sobrevivir allí. Vamos a preguntarle a quién se quedó ahí solo. ¿Estabas allí por ahí? No. Le dije a todos sobre el lugar. Me sentí que le daba. Y después de eso, estábamos bien. Esa noche, aprendí dos cosas. Primero, que es bueno estar miedo. Segundo, que hay dos lados a todos. Estánñados. Y, lamentablemente, ser de la cara tanhood, me convertí en un buen líder. Y también me vendí ese lugar. Y es lo que me motivó a ayudarlos. Pero Tucker, él era un líder desde el principio. Pero él también tenía otro lado duro. también. Él mató a los que lo oponían. Él era un verdadero maldito, pero era mi hermano. Me hizo querer ser una buena persona para los dos de nosotros. Nosotros no era un precio alto para pagar por esa lección. ¿Por qué crees que Skynet no tiene sus plantas en el norte? No lo creo. Solo espero. La gente... Fíjense, la gente está asustada, está asustada por lo que pasó con el tema ese del infiltrador. A ver, vamos a hablar con Baron a ver qué nos dice. A ver, aquí hay un... Esto estaba cerrado la última vez que vine. Vamos a ver, ahora que está abierto, vamos a ver qué hay. Es que yo recuerdo que ya me había metido aquí, pero luego por alguna razón había como una caja. Y ahora está abierto de nuevo y de repente a veces está... Irá, 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 aquí está cerrado. Aquí hay una caja. Y ahí no había una caja antes y ahora sí. Y por acá... Ah, cabrón, acá ya no hay nada. Bueno, pues vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos a hablar con Baron a ver qué dice. A ver, vamos a preguntarle sobre el Dr. Mack porque según lo que dijo ella, según la plática que tuvimos ahí cuando estaba Alvin, dice que el Dr. Mack fue el responsable de la muerte de Perry. Perry era el antiguo comandante de la División Sur. Vamos a ver qué nos puede contar sobre Mack. Eh, ¿hay algo que debería saber sobre el Dr. Mack antes de salir? Solo que no puede ser confiado y es muy manipulativo. Así que necesitas quedarse cautivo. Sí. 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 Nunca he dicho esto a nadie, pero... Antes de que conocí a Mack y a Perry, estaba pasando solo. No tenía una mapa, así que escribí una misma. Las primeras personas que encontré eran dos chicos. Últimos para recordar el Día Judgment. Un día de hoy. Nos caminamos juntos. Me dieron consejos, compartimos algunas historias... Suena bien, ¿verdad? Un poco demasiado bueno para ser verdad. Sí. Estaba demasiado naiva para verlo en ese momento. Cuando me acordé, todas mis cosas se han perdido. Incluyendo mi mapa. Ahí estuve, perdida en el desierto. Fierta y hambre. Sabía que iba a morir. Me pasé con mi cara en el suelo. Pero la siguiente cosa... Estaba quedando en una cama, tomando y tomando clases limpias. Vamos a preguntarle... ¿Tienes suerte de que alguien la encontrara? Tuve suerte de que alguien la encontrara. Alguien me encontró. Es muy malo que era Skynet. En la ventana vi miles de Terminators. Primero pensaba que era una camión de trabajo. Pero era algo más. Una Facilidad de investigación de Skynet. Me mantuvieron vivo, pero no sabía por qué. Pensaba que era el único humano ahí. Pero después de un tiempo, alguien vino a mi casa. Un hombre. Bien vestido, limpio. ¿Quieres mirar a quién era? Es que no creo que sea un infiltrador, porque ella no conocía a los infiltradores. Vamos a decirle que si era uno de los tipos que le robó. No. Él era un traidor a su race. El maldito estaba vendiendo cada parte de conocimiento que las máquinas no tenían. En retorno, le dieron todo lo que quería. Cuando estaba terminando agregando su cara con comida, tenía otra solicitud. Él quería una mierda. ¡Holy shit! ¡Holy shit! La verdad es, la única razón por la que lucho por la resistencia, es porque despido a la gente, solo un poco menos que las máquinas. ¡Wow! 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 O sea que había un traidor que estaba vendiéndole información a las máquinas, y a cambio las máquinas le daban lo que querían. Y este puto pidió, pidió una puta, así tal cual, pidió una puta. Y entonces por eso, las máquinas le consiguieron a Baron. No nos dijo si la violó, si tuvo relaciones con ella, pero me imagino que sí. Y no sé durante cuánto tiempo, pues bueno, por eso pareciera que ahora Baron es una, vamos a decir, una mujer, pues, resentida, ¿no? Resentida con, con la vida. Por eso es dura, por eso es dura, me imagino. Bueno, 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 pues, me está encantando la historia. No sé si ustedes también, pero la verdad es que, la historia que me cuentan las personas, a veces las disfruto más que el mismo juego. Así que vamos a, vamos a, vamos a ver qué tiene a la venta el señor este, el señor este de, de la venta de armas. Que por cierto, ¿dónde está? A ver, aquí está Jennifer, vamos a ver. Jacob, no te vi ahí. Vamos a preguntarle hacia dónde va. Vimos como que estaba alistando una maleta. ¿Dónde estás? Voy a ir, voy a guardar. No te preocupes, estoy en el pasado pensando en correr. Sabiendo cuánto me esperaste, me hizo no querer ir. ¿Dónde está Patrick? Él está listo, está listo. Voy a llevarlo conmigo. Creo que es hora de ver lo que está ahí. ¿Está bien? ¿Tienes todo bien? Te pareces muy lejos. Nada puede pasar a ti, ¿no? He estado pensando en el día en que nos conocimos. Nunca te dije cómo acabamos realmente ahí. A ver, vamos a decirle, tengo duda de por qué dice que no sabe cómo, o sea, cómo fue que acabaron ahí, vamos a ver. No puedes decirme nada. Sé que puedo. Es por eso que eres la primera persona a quien estoy diciendo esto. Ese día, un golpe fuerte me levantó. Cuando llegué a la pared, vi a mi padre cerrando las ventas abiertas. A través del cajón, vi a ellos venir. Tienes cientos de heads metal, y sus ojos rojos. Incluso que son solo celdas abiertas, no puedo sentir el odio radiando de ellos. ¿Qué hiciste? Hice el día de Patrick arriba y volví a hablar con mi padre. Hacemos discutido por un minuto o dos, y traté de sacarlo de la puerta. Me dejó. Me dejó. Me traté de hacer otra vez, pero me agarró. Me agarró. A la vez, me agarró. Me agarró. Me agarró. Me agarró mis ojos y fui a otro lugar. No he escuchado el disparo. No he escuchado los pasos de Patrick. Wow Vamos a decirle Que si perdió la conciencia Es que a ver, dice que escuchó el disparo Pero se referirá a que su padre Se suicidó o algo así O sea, ¿sí sabe ella que su padre está muerto? ¿Sabe que perdí la conciencia? Ah, supongo que lo hice por un momento Fue el sabor de la sangre en mis ojos Que me acercó por mi trance Y ahí fue cuando nos encontramos Justo después de que su padre se suicidó Vaya Este, vamos a decirle Que no tiene por qué tener miedo No tienes que ser miedo No, no, no más Nos hablamos mucho De lo que no son las máquinas Y empecé a pensar Que tal vez yo también Probablemente me hubiera convencido De eso si no hubiera sido para ti Me mantendrán Gracias Por todo Nunca pensaba que encontraría un amigo En momentos como estos ¿Dónde está el pasadizo? Aquí Ahí en el mapa se puede ver que hay un pasadizo Vamos a Vamos a ver qué encontramos Según yo, esto ya lo exploramos ¿No? ¿O no? Sí, ¿no? O sea, aquí fue donde estaba como que el cuartito Tras del laboratorio de Alvin Y encontramos algunas cositas ¿No? Sí, esto ya lo exploramos O sea Ya vámonos Vámonos de aquí A ver Tenemos que ir a donde está Mac Ahí está Fue la puta araña de mierda Que me asustó Parece que esa araña Le pertenece a Alvin Parece que esa araña Le pertenece a Alvin Parece que En algún momento Escuché a alguien Que dijo que la araña de Alvin Una araña espía Vamos a decirlo así Se había perdido Y bueno Pues ya sabemos Dónde está la cabrona Ahí está Ahí está Descompuesta en el ducto ese ¿Qué más tenemos por hacer? Ah, quería ir con el Con el Con el vendedor de armas Con este señor ¿Tengo que venderle? ¿Tengo que venderle lo que tengo? O sea ¿Tengo que venderle lo que tengo? Vamos a venderle Estos rifles Vamos a venderle Estos rifles Otros 400 Otros 400 Vamos a ver Que tiene Armas nuevas Parece que no tiene A ver Aquí tiene algo Que es Buscador de calor Y este es guiado por láser No entiendo ¿Cuál es la diferencia? Tiene Mira Tiene más Tiene más Tiene más balas De estas Ay cabrón Misil guiado por láser Misil Buscador de calor Vale lo mismo Tiene granadas De estas De tubo Que son difíciles De fabricar Hasta ahorita Y tiene Algunos chips Morados Morados Cadencia de tiro Y estabilidad ¿Cuánto valen? 3000 3000 cada uno Me cago en su puta madre Vamos a comprarle De estas cosas ¿No? De estos Misiles Creo que no estaría Nada mal Tener más de estos 2400 2400 A ver Tenemos 7 Vamos a comprarle Unos 5 Para tener 12 Creo que con 12 Vamos a ir bien Y células de plasma Y todo lo demás Ya tenemos bastante La verdad Tenemos bastante Curaciones Tenemos bastantes Ahorita más bien Lo que nos hace falta Es habilidad ¿Quieres aceptar La transacción? Vamos a decirle Que sí Perfecto Ahorita más bien Lo que me hace falta Ya es Como habilidad Habilidad para hacer Cosas nuevas Habilidad para Hacer crafteos Fabricación Esto es lo que me hace falta Para poder hacer Cosas nuevas Pero nomás tengo Dos puntos de habilidad Y la verdad es que No sé si los voy a necesitar Para algo más Parece que ya no tenemos Nada por el momento Que hacer Parece que no tenemos Nada más por el momento Que hacer Así que vamos Vamos De inmediato Hacia A buscar Esa cosa Ay cabrón Recuerdan que los perros Ladraban cuando Cuando Venía un Terminator No será que viene Un cabrón Terminator Hijo de puta Ay güey A ver Vamos hacia Hollywood Hills Vamos a decirle Que es salir de la zona Aceptar Y vamos hacia Hollywood Hills Dice Doctor Edwin Mack Es el único Que puede anular Los bloqueos de cifrado De Skynet Y permitirnos Utilizar sus armas Más recientes Tengo que viajar Hasta Hollywood Hills Y traerle Ese rifle de plasma De segunda generación Ok Bueno pues vamos allá Vamos allá Jacob ¿Me recibes? ¿Estás vivo? No hay tiempo para eso Haciendo lo que sea Haciendo lo que sea Para sacar a todos De esa esposa ¿Entendés? No están seguros ¿Qué? ¿Por qué? ¡Dios mío! ¿Qué significa? ¿Tengan a todos de la esposa? ¿Qué? O sea Es el extraño Que no había explotado Con el Con el Con el Terminator O algo así Y nos está diciendo Que saquemos A todos Del refugio A ver Me hace un poco De sentido Porque el refugio Es prácticamente Igualito Al de la película De Terminator 1 ¿Eh? Y si todo pasa Justo como La película De Terminator 1 Lo describía Hay un momento En el que obviamente Llega el infiltrador Y Y entra al refugio O sea No sé si No sé si recuerdan La película Y la vieron Que entra al refugio Y pues prácticamente Mata a todo mundo ¿Eh? Y yo me estoy temiendo Que eso va a pasar ¿Eh? De hecho ya Desde antes De que este señor Me lo dijera Ya me estaba temiendo Que eso podía pasar ¿Eh? Es que Las cosas en este En este juego Son Muy Son No muy similares Es que está pasando Todo justo Como debería de pasar Está pasando Justo Todo como debería de pasar Eh Justo como en las películas Lo contaron Y bueno Pues si es así En algún momento Va a llegar Un infiltrador Que se va a meter Al refugio Y va a matar A todo mundo Entonces pues Me hace sentido Que les pidamos Que por favor Se vayan Vamos a ver Vamos a ver De todas maneras Cómo Cómo suceden Las cosas Cómo transcurren Los eventos Ahorita por el momento Ganzúa Difícil Difícil Bueno pues Conseguimos varios Recursos de comercio Bastante bueno Recursos de comercio Por acá Y Y bueno Como les digo También estoy También estoy Escéptico De 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 Por qué Baron Dijo Que gracias al Doctor Mac Fue que mataron A Perry Estoy con esa duda ¿Qué tuvo que hacer El Doctor Mac Para que mataran A Perry O sea no miras Que también es También en algún momento Fue un topo Un topo De la resistencia Y le vendió Información a las máquinas O algo así A ver Vamos a Avanzar aquí Doctor Mac ¿Es tú? La resistencia Necesa tu ayuda Mac Sería un mal Lerar esa cámara Ahora ¿Por qué Hacías eso? Porque No tenemos tiempo Para esto Ven aquí Skynet Has desarrollado Un nuevo Terminator Model El Infiltrator ¿Vas visto Una Ya Nos hemos capturado Una Y necesitamos Tu ayuda ¿Estás ahí? ¿Cómo Sabes Que no No Un Infiltrator ¿Vas visto ¿Vas Sabes Que Increíble Lifelike They Are So You Should Understand My Concerns Head Up That Hill If You Want Me Help You Have To Take A Test For Me Test Yes To Determine Whether You Are Terminator T De He I He 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 Ametralladora de plasma Ametralladora de plasma Válgame A ver que chingados es esto Ametralladora de plasma Dice arma pesada de plasma Capaz de disparar con alta cadencia cíclica Munición Cédulas de plasma rojo A ver como se ve Ah cabrón Esto no tiene Mira esto parece como una minigun Y tiene 75 alas Esto es como una minigun Ahí como lo dice Como una ametralladora Me gustaría dispararla A ver aunque sea unas poquitas balas gastar A ver como está Cálgame la chingada Pues si, si está cabrona No está nada mal Parece que aquí ya no hay nada Acá al lado había una puerta Vamos a Vamos a abrirla No parece haber terminators Perfecto Recursos de comercio Recursos de comercio Pues parece que nada más No pareciera haber Nada, nada más Telas por aquí Y vámonos Qué extraño Qué extraño Que no hubiera nada más Bueno vámonos Vamos a seguir avanzando A ver este taller Creo que no lo visité A ver acá hay otro Acá hay otra puerta No hay máquinas Un baúl Perfecto Cositas para fabricar Bien, bien, bien Unos refrigeradores ya sin comida Vacíos Compuestos químicos Recursos de comercio Perfecto Y por acá parece que ya no hay nada más Cuidado No nos va a llegar una máquina Por la espalda Y hasta la vista Baby A ver esto de acá Aquí parece tampoco Que no hay nada Una ganzúa Perfecto Telas y botiquines Perfecto Gasolina Trozos de metal Perfecto Pues vamos a conocer Al chingado Doctor Mac Decía que fuéramos Arriba a las colinas Ándale, ándale, ándale Que ahí ya hay arañitas Arañitas Uf, y ahí hay una araña Ahí hay una araña Uf, uf, uf Acorazada Araña acorazada Fíjate que no estaría nada mala La araña acorazada Esa de los huevos A aventarle una Una granada de estas Y después rafaguearla Nos ha ido bien haciendo eso Ay, cabrón Es que las pinches arañitas Necesito deshacerme De las arañitas Primero, eh Porque Las arañitas Pueden ser peligrosas Vamos a dispararle Y a ver si le damos De hecho, si le da Oh, ¿Están tratando de luchar a ti? Muy clever Para hacerme pensar Que no eres uno de ellos Sinfortunadamente Para ti No soy tan fácil Viene la araña Esa acorazada Y el cabrón este Decía que Que buena manera De hacernos creer Que no somos una máquina Atacando otras máquinas Tiene Tiene humor el cabrón A ver Si vamos hacia allá ¿Crees que le íbamos a hacer Más daño, eh Y no? Creí que le íbamos a hacer Más daño a la araña De los huevos Esa y no, eh A ver Usamos el rifle A ver Vamos a intentarlo de nuevo Ahora si le hicimos Mucho daño, eh Ahora si Ahí está Ahí está Ahora si, eh Creo que la otra La otra granada No se la pegamos bien, eh Por eso no le hicimos Tanto daño Pero esta si, eh Había dos arañitas Que ahí vienen, eh Ahí vienen, mira Y ahí viene la otra Ahí viene la otra Creo que eso es todo, eh Creo que eso es todo Y vamos con cuidado Vamos con cuidado Porque no sé que trampas Tenga Preparadas Este doctor Este doctor Mac Tenemos una arañita Por acá Un chip Y dice Dadme refugio Sin alarmas Sin advertencias Solo ahora empezamos A darnos cuenta De lo que acaba de suceder Al parecer Nos han atacado No ha sido un país Ni terroristas Sino un programa De ordenador Hoy es el primer día En el que Es seguro Abandonar el refugio Dicen que la radiación Inicial Se ha disipado Al fin Justo lo que yo les decía Que la radiación Al final Después tal vez De no tantos años Algunos No sé Inclusive Pudiera ser hasta meses La radiación De una bomba nuclear Prácticamente Se disipa Y bueno Creo que después de eso La gente ha salido Y Y ándale Que ahí vienen Aquí hay De estas mamadas De los De los silverfish A ver si podemos A ver si podemos Baitearlos a todos Con una sola Pues no Conseguimos a tres Pero nos faltó una Nos faltó una Creo que esta la podemos Hacer con Con el rifle Con cuidado Con cuidado Y no hay que fallarle No hay que fallarle Porque Ahí está Ahí está Ahí está Oye pues de un balazo Bastante Bastante Asequible Lo único malo Es que cuando son muchos Puede ser que Que si te embosquen Si se hubieran venido Cuatro juntos Seguramente Alguno me hubiera pegado Así que Creo que los señuelos Siguen siendo una buena opción Aquí tenemos un Plasma morado Células de plasma morado Ya me están dando Células de plasma morado ¿Será que pronto Va a tener armas De plasma morado? A ver Vamos a seguir Hacia el norte Aquí pareciera No haber nada Y hacia el norte Pareciera Tampoco haber nada No tenemos tiempo Para nada Solo dime Dime dónde estás No soy un robot Tisuo viviendo Que te haría Un organismo cibernético No un robot Las palabras Tienen significado Las conversaciones Entre seres humanos Sería mucho más fácil Si todos Nos confiéramos Y entendíamos El significado De lo que dijimos Keep that in mind During this test Decía que las conversaciones Entre humanos No le entendí bien Ya no le entendí bien lo que dijo ahí Decía que las conversaciones entre humanos serían más No sé qué carajo, no le entendí Pero decía que tuviera en cuenta eso En la prueba que me va a hacer A ver, vamos a ver si encontramos algo En esta ambulancia Botiquín, estimulante analgésico Recursos de comercio Estimulante de cámara lenta Últimamente me he hecho fan Desde que le dimos unos buenos tiros Al S Al infiltrador Con el S de la cámara lenta El estimulante de la cámara lenta Se me hace que nos pueden dar buenas Nos pueden servir bien esos A ver, vamos a entrar a esto Que es como una mansión Cuidado Este cabrón sigue enfermo Con que somos un Terminator Dice que hay ocho Terminators En esta mansión Y que yo prácticamente sería el noveno El cabrón dice eso A ver, llevamos ya creo que un buen rato Vamos a guardar aquí Creo que aquí Aquí vamos a tener que luchar otra vez Con Terminator Así que vamos a guardar la partida Vamos a dejarlo por aquí señores Y yo creo que nos vemos En el siguiente capítulo Para ver Cómo conseguimos pasar a través de esta mansión Más información Más información